Buenos días, hoy nuestro sábado de entrenamiento, nuestro segundo sábado ya del mes de julio, iniciando ya las vacaciones de invierno de los niños, nos encontramos con nuestro entrenamiento de las categorías más grandes hoy, nos visitan de la Academia de Santiago de la Marcelo Miranda, donde vemos el entrenamiento a cargo del profesor Pablo César Martínez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.